muy buenas a todos bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre introducción a los electrolitos y las constantes de disociación vamos a iniciar dando unos ejemplos tres situaciones donde tenemos en cada una un vaso de agua inicialmente tenemos agua que es el solvente de la solución que se va a formar acá añadimos hcl en este vaso añadimos koh ácido clorhídrico hidróxido de potasio y en este vaso añadimos nacl cloro de sodio este es una sal aquí hablamos de una base y esta sustancia es un ácido cuando estas sustancias se disuelven en el agua resulta que este hcl por ejemplo se desprende en iones nos queda entonces h más y cl menos los iones que se forman en solución de este koh cuando entra en la solución de agua se desprende en iones en forma de k más y oh menos k más y oh menos este nacl en solución también desprende iones los iones n a con carga positiva y cl menos negativa estas sustancias que se desprenden en iones como las que vemos acá conducen la electricidad cuando se disuelven en agua y esas sustancias que conducen la electricidad se les llaman electrolitos los electrolitos conducen la electricidad conducen la electricidad si en estos casos que vemos es porque tenemos iones en solución la presencia de esos iones en solución cuando el solvente es el agua por ejemplo nos hace que se conduzca la electricidad si también anotar que cuando hablamos de solución típicamente y a menos que se diga lo contrario el solvente es el agua si acá tenemos soluciones con el agua como solvente muy bien ya dicho esto de electrolitos sustancias que conducen la electricidad vamos a hablar de los electrolitos fuertes los electrolitos fuertes son aquellas sustancias que conducen bien la electricidad si electrolitos fuertes conducen bien la electricidad pero ellos conducen bien la electricidad porque cuando entran en solución como este hcl se disocian es decir desprenden estos iones en un 100% prácticamente entonces vamos a notarlo tenemos prácticamente un 100% de ionización y este 100% de ionización los hace buenos conductores de la electricidad cuando se disuelven en agua por ejemplo este hcl cuando se disuelve en agua se ioniza al 100% lo que hace que prácticamente no veamos moléculas de hcl sin disociar en solución si en el caso del koh también es un electrolito fuerte conduce bien la electricidad debido a que tiene prácticamente un 100% de ionización es decir aquí en solución no vamos a encontrar en la práctica koh y si lo encontramos sus cantidades son despreciables a las que tenemos de iones si lo mismo sucede con esta sal nacl que es un electrolito fuerte también porque cuando se disuelve en agua tenemos prácticamente puros iones en solución 100% de ionización nacl en su forma molecular prácticamente no lo vamos a ver si resulta que estos electrolitos fuertes en el caso de los ácidos se les llama ácidos fuertes en el caso de las bases se les llama bases fuertes y en el caso de las sales se les llama sales solubles vamos a tenerlo en cuenta cuando hablemos de ácidos fuertes de bases fuertes y de sales solubles nos referimos en todos los casos a electrolitos fuertes tienen un 100% de ionización en solución cuando el solvente es el agua y conducen bien la electricidad muy bien vamos a hablar ahora de los electrolitos débiles electrolitos débiles habíamos dicho que los fuertes son los que conducen bien la electricidad debido a que en el caso de soluciones líquidas donde tenemos agua como solvente se ionizan al 100% cuando hablamos de electrolitos débiles por su parte se ionizan poco digamos que se ionizan poco si se ionizan en solución pero no tanto como los electrolitos fuertes por eso los electrolitos débiles no conducen bien la electricidad vamos a dar unos ejemplos tenemos digamos acá un vaso de agua aquí tenemos otro vaso de agua y este es otro vaso de agua inicialmente contamos con el agua como solvente a este vaso de acá le vamos a añadir hf ácido fluorídrico a este vaso le vamos a añadir nh3 amoníaco y a este vaso le vamos a añadir agcl cloro de plata este hf cuando entra en solución con el agua como solvente se disocia en h más y f menos pero como se ioniza poco si entonces también vamos a ver hf la forma molecular de ese electrolito porque se disoció precisamente poco de hecho lo que más hay es la forma de hf este nh3 cuando entra en solución también forma unos iones nh4 más y forma oh menos pero como es un electrolito débil disocia o se ioniza poco entonces este nh3 también está presente en solución porque no se disocia o no se ioniza al 100% tenemos la forma molecular también en solución por lo tanto y a diferencia de los electrolitos fuertes no conducen también la electricidad este agcl se disocia también en la forma de ag más y cl menos como es un electrolito débil tenemos su forma molecular también en solución y por tanto no conducen también la electricidad como los electrolitos fuertes en este caso hf hablamos de un ácido como es un electrolito débil decimos que es un ácido débil en este caso acá nh3 hablamos de una base y es una base débil porque no se ioniza al 100% o se ioniza poco base débil aquí agcl esta es una sal pero como es un electrolito débil se llama una sal poco soluble poco soluble poco soluble porque no se disocia al 100% acá en solución nos queda su forma de agcl que de hecho esta es una forma en estado sólido si por eso se le llama poco soluble cuando decimos que las moléculas se disocian poco este poco podemos aproximarlo a que es es menos del 5% por ejemplo si este hf decimos que se disocia al 2% con esto estamos indicando que de cada 100 moléculas de hf 2 van a ionizarse es decir vamos a tener 2 en forma de h más y 2 en forma de f menos y las otras 98 las otras 98 van a seguir en su forma de hf la forma molecular con esto me refiero al 2% es decir un electrolito débil típicamente se ioniza a menos del 5% puede ser al 1% 2% 0,5% el hecho es que si decimos 2% por ejemplo nos indica que de cada 100 moléculas que entren en solución en este caso de hf 98 siguen en su forma molecular de hf y solamente 2 se desprenden en forma de iones muy bien vamos a hablar también de no electrolitos sustancias que no son electrolitos pongamos el ejemplo donde tenemos como solvente al agua y tenemos al azúcar como el soluto el azúcar cuando entra en solución con el agua no se desprende en iones sigue en su forma molecular a diferencia de la sal de cocina por ejemplo la que habíamos visto hace un momento NaCl que si se desprende en iones se desprende en la forma de Na más y Cl menos este azúcar como no se desprende en iones cuando se disuelve en agua no conduce la electricidad y por lo tanto no es un electrolito el azúcar no es un electrolito digamos acá no electrolito en cambio la sal NaCl si es un electrolito porque conduce la electricidad debido a que estos iones se desprenden en solución conduciendo la electricidad digamos entonces que este es un electrolito esta solución que tenemos con Na más y Cl menos donde tenemos iones en solución se llama una solución iónica solución iónica tiene iones en solución y conducen la electricidad en cambio esta solución donde no se desprenden iones se llama solución molecular digamos que esta es una solución molecular cuando el azúcar ingresa y se disuelve acá en agua sigue en su forma molecular muy bien hablemos de algunos ejemplos de electrolitos fuertes electrolitos fuertes son los que conducen bien la electricidad ejemplo HCl tenemos también al H2SO4 otro electrolito fuerte también tenemos al ácido nítrico HNO3 todos estos son ácidos se llaman ácidos fuertes o electrolitos fuertes también tenemos también al LiOH hidróxido de litio esta es una base que es una base fuerte porque es un electrolito fuerte NaOH también es un electrolito fuerte tenemos al KOH hidróxido de potasio también al hidróxido de calcio CaOH2 hidróxido de bario BaOH2 también tenemos a la sal NaCl al KNO3 otra sal NH4Cl como estas sales son electrolitos fuertes se llaman sales solubles o 100% solubles también tenemos al NaNO3 otra sal este HCl es un ácido porque según la teoría de Bronsted-Blovery dona este hidrógeno cuando por ejemplo entra en solución acuosa HCl un ácido según la teoría de Bronsted-Blovery H2SO4 también dona uno de sus hidrógenos y es un ácido de Bronsted-Blovery HNO3 también es un ácido LiOH es una base siempre que veamos acá este OH o bueno típicamente vamos a hablar de una base NaOH también KOH también CaOH2 vemos ese grupo OH es una base y resultan ser bases fuertes se ionizan 100% y se le llaman electrolitos fuertes también BaOH2 se desprende 100% en iones es un electrolito fuerte también tenemos acá NaCl vemos acá un metal y el Cl un no metal entonces tenemos una sal KNO3 también vemos acá el potasio que aporta la carga positiva y el nitrato que aporta la carga negativa tenemos una sal y es una sal soluble o sea un electrolito fuerte NH4Cl también vemos acá el NH4 que es un grupo con carga positiva y este Cl con carga negativa es una sal se desprende 100% en iones y es un electrolito fuerte NaNO3 también vemos acá el sodio la parte positiva el nitrato la parte negativa es un electrolito fuerte porque conduce bien la electricidad debido a que se ioniza prácticamente 100% en solución si hablamos de electrolitos débiles los que no conducen también la electricidad hagamos una pequeña lista acá de uno de ellos comencemos con N2H4 este es un electrolito débil es una base NH3 también es una base electrolito débil AGCl es una sal electrolito débil tenemos también FeOH2 es una base electrolito débil tenemos también H3PO4 es un ácido y es un electrolito débil todas estas sustancias se ionizan poco en solución no conducen también la electricidad como los electrolitos fuertes también tenemos HF como un electrolito débil tenemos también PBI2 es un electrolito débil HBRO es un ácido esta es una sal tenemos CH3 COOH es un electrolito débil es un ácido H2CO3 un ácido electrolito débil vamos a anotarlo por acá este es un ácido tenemos bases aquí una base una base veamos que las bases no necesariamente deben tener ese grupo OH estas son bases según la teoría de Bromsted-Blobry es decir unas sustancias que aceptan iones H+. AGCl es una sal observamos acá la parte positiva con la plata y acá con el cloro la negativa FeOH2 aquí si vemos el OH es una base luego H3PO4 es un ácido HF es un ácido acá tenemos una sal este la parte positiva y acá tenemos la parte negativa ¿si? aquí tenemos un ácido HBRO dona iones H+, según la teoría de Bromsted-Blobry le llama ácido también tenemos al NH2OH esta es una base es una base y como es un electrolito débil conduce poco la electricidad debido a que se ioniza poco en solución típicamente cuando hablamos en agua ¿si? también hablamos del CUBR esta es una sal aquí tenemos la parte positiva y acá la parte negativa electrolito débil también tenemos CA2 perdón CA SO4 una sal y es un electrolito débil esta lista de sustancias que se comportan como electrolitos fuertes o electrolitos débiles es importante que nos la vayamos aprendiendo para que la solución de problemas relacionados con este tema se haga más familiar ¿si? hablemos de no electrolitos esas sustancias que cuando se disuelven en agua no desprenden iones habíamos visto el ejemplo del azúcar ¿si? un azúcar por ejemplo es el C6 H12 esta es la glucosa cuando se disuelve en agua no se desprende en forma de iones y por lo tanto es un no electrolito también tenemos a la sacarosa C12 H22 o 11 esta es un azúcar y es un no electrolito no se desprende en iones cuando se disuelve en agua tenemos también al CH3 OH esta sustancia se conoce como metanol al igual que el CH3 CH2 OH este se llama etanol y es un no electrolito aquí solamente estamos dando algunos ejemplos de sustancias que representan los no electrolitos típicamente hablamos de sustancias orgánicas las conocidas sustancias orgánicas con sus excepciones por ejemplo el CH3 COOH se llama ácido acético se le conoce como una sustancia orgánica pero es un electrolito débil o sea no clasifica como no electrolito si tengámoslo en cuenta es importante que recordemos tengamos en cuenta que cuando hablamos de electrolitos el solvente al que hacemos alusión es el agua si a menos que se diga lo contrario vamos a tener esto en cuenta también muy bien vamos a hablar de una reacción también hacer una notación por ejemplo si tenemos HCl un ácido fuerte que lo introducimos en agua esto como es un ácido de Bronsted-Blobry este hidrógeno va a ser donado al H2O nos queda un hidrógeno de más H3O con carga positiva luego nos queda esta sustancia pero sin el hidrógeno Cl- de hecho es otra sustancia bueno este ion H3O se le llama el ion hidróneo también se le conoce como el ion oxonio si por ejemplo acá representamos lo que sucede y introducimos HCl en agua habíamos dicho al principio del video que nos quedan los iones H+, y Cl- pero este H+, que se conoce de hecho como el ion hidrogenión el ion hidrogenión no es tan estable como este H3O+, en agua digamos que este H+, con agua nos forma el H3O+, de modo que cuando estemos en soluciones acuosas vamos a usar H3O+, y H+, de forma intercambiable teniendo en cuenta por supuesto que esta forma de H3O+, es una forma más estable si de hecho esta ecuación la escribimos como H3O+, y no como H+, teniendo en cuenta la teoría de Bronsted-Lowry para los ácidos entonces vamos a anotar acá H3O+, si H3O+, y podemos incluso quitar ese H+, como tenemos un ácido fuerte entonces esta forma de HCl no la vamos a anotar en solución ese ácido es un ácido fuerte se desprende completamente en su forma de iones demos un ejemplo HCl más H2O esto nos produce H3O+, más Cl- lo acabamos de trabajar demostrar digamos que en un inicio tenemos una concentración de HCl 0,2 molar tenemos también de agua la suficiente cantidad entonces no anotamos nada de H3O+, no tenemos nada 0 y de Cl- no tenemos nada tampoco damos el tiempo suficiente y nos preguntamos entonces después de un tiempo suficiente digamosle el tiempo final ¿cuánto es la concentración de H3O+, y de Cl- pues como hablamos de HCl que es un ácido fuerte se desprende totalmente en sus iones por lo tanto este 0,2 molar va a ser la concentración final tanto de H3O+, como de Cl- 0,2 y 0,2 de HCl al final no nos va a quedar nada porque es un ácido fuerte electrolito fuerte se desprende totalmente en iones vemos el ejemplo del NaOH cuando se disuelve en agua nos forma Na+, más OH- digamos que en un momento inicial tenemos tenemos concentración de NaOH de 0,1 molar como hay suficiente agua aquí no anotamos nada Na+, tenemos 0 y de OH- tenemos 0 damos el tiempo suficiente hasta que lleguemos a un tiempo final y nos preguntamos entonces ¿cuál es la concentración final de Na+, y de OH- pues como tenemos NaOH que es una base fuerte se desprende totalmente en la forma de sus iones cuando damos el tiempo suficiente este 0,1 molar que es la concentración inicial se vuelve la concentración de los iones ¿si? y de NaOH anotamos al final 0 de modo que esta sería la concentración final después de un tiempo suficiente de los iones dado que estamos hablando de una base fuerte se desprende totalmente en iones planteamos una situación en la cual tenemos el ácido acético CH3 COOH lo vamos a disolver en agua esto nos va a formar lo que llamamos el ión acetato porque este ácido acético al ser un ácido de bronx blubbery este hidrógeno se dona al agua y el agua queda como ya no agua sino H3 o más y como este perdió el hidrógeno queda como CH3 COO sin el hidrógeno y con una carga negativa inicialmente planteamos la situación donde tenemos de esta sustancia de este ácido una concentración de 0.2 molar como el agua es una sustancia que la hay suficiente está en exceso no anotamos nada de H3 o más no hay nada en un comienzo y de CH3 COO menos tampoco hay nada dejamos que pase un tiempo suficiente vamos a ilustrarlo tenemos inicialmente acá en un instante inicial ácido acético dejamos que pase un tiempo suficiente y se formen los iones los iones son H3 o más y CH3 COO menos pero como tenemos acá un ácido débil esa forma molecular del ácido también está presente en solución CH3 COO H por eso también vamos a notar una flechita en el sentido contrario porque estos productos forman de vuelta los reactivos de hecho cuando la velocidad de formación hacia los productos hacia la derecha es igual a la velocidad de formación de los reactivos hacia la izquierda decimos que alcanzamos el tiempo del equilibrio o el equilibrio químico la pregunta es ¿cuál es la concentración de las sustancias una vez alcanzamos el equilibrio químico? que como las velocidades hacia productos y hacia reactivos son iguales entonces estas concentraciones permanecen constantes repito entonces la pregunta ¿cómo encontramos la concentración de estas sustancias en el equilibrio? pues para eso vamos a usar lo que llamamos la constante de equilibrio la constante de equilibrio se define como un cociente que relaciona productos y reactivos productos arriba reactivos abajo en este caso vamos a usar concentración de productos y concentración de reactivos como hablamos de un ácido entonces esta constante de equilibrio se llama una constante de acidez dado que tenemos acá un ácido débil en este ejemplo que estamos dando vamos a expresar la constante de acidez como productos los productos son H3 o más y si H3 COO menos entonces digamos concentración de H3 o más en el equilibrio por la concentración de CH3 COO menos en el equilibrio dividido entre los reactivos estos son los reactivos vamos a notar el ácido acético CH3 COO H al agua no la vamos a notar porque no la vamos a notar pues porque el agua es un sólido perdón es un líquido puro los líquidos puros y los sólidos puros no se tienen en cuenta en la expresión de la constante de equilibrio se tienen en cuenta las sustancias disueltas como este ácido acético que está disuelto en agua o como este H3 o más que está disuelto en agua y este ion acetato CH3 COO menos que está disuelto en agua por lo tanto estas concentraciones que tenemos acá son las concentraciones una vez alcanzamos el estado de equilibrio esta es la expresión entonces de la constante de acidez para esta reacción que tenemos acá tengamos también en cuenta esta expresión que es una forma general de ilustrar como se expresa una constante de equilibrio en general en este caso hablamos de una constante de acidez dado que tenemos un ácido débil y bueno anotar además que esta constante de acidez al ser una constante de equilibrio depende de la temperatura su valor cambia en función de la temperatura pensemos esta vez en una base débil NH3 que se va a disolver en agua eso nos va a formar NH4 más dado que como esta es una base de Bronsted-Lobri el agua le va a donar un ión H más las bases de Bronsted-Lobri aceptan los iones H más como acá teníamos tres hidrógenos acá después de haber recibido el hidrógeno de parte del agua queda con cuatro y con una carga positiva pero también se nos forma acá el OH menos dado que el agua pierde un hidrógeno y nos queda como OH menos inicialmente planteamos la situación también que tenemos una concentración digamos que es de 0,2 molar como el agua está en exceso es mucha no anotamos nada acá de estos iones inicialmente no tenemos nada ¿si? vamos a ilustrar esa situación donde tenemos acá el solvente el agua en ese instante inicial introducimos NH3 amoníaco la situación inicial dejamos que pase un tiempo hasta que se alcance el tiempo del equilibrio donde se forman los iones y están en equilibrio con la sustancia molecular con esta forma ¿cierto? que se llama NH3 amoníaco bueno tenemos NH4 más NH4 más y tenemos OH menos pero también tenemos la forma NH3 la forma NH3 porque como estamos hablando acá de una base débil entonces en solución vamos a tener cantidades apreciables de esa base no solamente vamos a tener iones y por eso también vamos a notar la flechita en sentido opuesto esta flechita nos está indicando que los productos reaccionan y forman de vuelta los reactivos entonces este NH3 está en solución cuando alcanzamos el equilibrio químico ¿cómo hallamos la concentración de cada una de estas sustancias cuando alcanzamos el equilibrio químico? pues como hicimos con los ácidos vamos a usar una constante de equilibrio vamos a hacer entonces que la constante de equilibrio en esta ocasión es una constante de basicidad es una constante de basicidad porque estamos hablando de una base entonces digamos constante de basicidad esa constante al ser una constante de equilibrio vamos a notar un cociente donde arriba van productos y abajo van reactivos vamos a notar la forma de concentraciones es una forma simplificada de la constante de equilibrio entonces vamos a reemplazar también los datos la expresión de constante de equilibrio de basicidad o constante de basicidad queda como productos los productos son los iones NH4 más y OH menos su concentración ¿cierto? en el equilibrio entre reactivos estos son los reactivos NH3 nuevamente el agua no la vamos a notar porque el agua es un sólido perdón un líquido puro los líquidos puros no se tienen en cuenta en la expresión de la constante de equilibrio al igual que los sólidos puros ¿si? entonces esta es la expresión que nos da esta reacción para encontrar las concentraciones en el equilibrio de estas sustancias ¿si? también vamos a recordar esta forma de acá es una forma general de calcular la expresión de la constante de equilibrio para una reacción determinada en este caso hablamos de una constante de basicidad porque estamos trabajando con una base débil también a notar que como es una constante de equilibrio tenemos que depende de la temperatura y estas concentraciones que tenemos acá son las concentraciones del equilibrio ¿si? muy bien vamos a dar unos valores de constante de acidez por algunas reacciones de ácidos débiles comencemos con H2SO3 cuando se disuelve en agua como este H2SO3 es un ácido de Bronsted Blubry le va a donar un hidrógeno al agua quedando entonces el agua bueno ya no como agua sino como H3 o más y el ácido pierde un hidrógeno como HSO3 menos ¿si? la constante de acidez para esta reacción tiene un valor a 25 grados Celsius de 1,4 por 10 a la menos 2 si vamos con otro ácido HF más agua es un ácido débil se nos dona un hidrógeno aquí al agua ¿si? y se forma H3 o más H3 o más luego el ácido bueno donó el hidrógeno queda como F menos la constante de acidez para esta reacción tiene un valor a 25 grados Celsius de 6,3 por 10 a la menos 4 ¿si? H2 CO3 cuando lo introducimos en agua se nos forma el HCO3 con el H3 o más como este es un ácido le va a donar al agua formando H3 o más y el ácido pierde su hidrógeno quedando como H3 perdón HCO3 menos ¿si? también tenemos HBRO otro ejemplo cuando lo introducimos en agua el ácido HBRO le dona el hidrógeno al agua como un ácido de Bronsted Blowry formando H3 o más ¿si? y como el ácido perdió el hidrógeno quedó siendo entonces BRO menos para esta reacción que teníamos acá la constante de acidez tiene un valor de 4,5 por 10 a la menos 7 y para esta reacción de acá la constante de acidez tiene un valor de 2,8 por 10 a la menos 9 muy bien aquí observamos que los valores de constante de acidez van aumentando en esta dirección o sea este K sub A es mayor que este de acá este es mayor que el que le sigue y este 4,5 por 10 a la menos 7 es mayor que 2,8 por 10 a la menos 9 entre más negativo sea el valor que tenemos acá en el exponente es porque el valor de K sub A es menor eso nos dice que entre mayor sea el valor de K sub A es porque tenemos mayores productos en proporción a otros valores de K sub A y los productos nos tienen al H3O+, y ese H3O+, es el que nos está dando cuenta de la acidez por lo tanto entre mayor sea el valor de K sub A tenemos un mayor porcentaje de ionización o digamos de H3O+, porque es al final el H3O+, el que nos da cuenta de la acidez como tenemos mayor H3O+, en proporción para valores mayores de K sub A nos está indicando que ese ácido es más fuerte que otros con esto quiero decir que si ponemos unos ejemplos H2SO3 tiene mayor constante de acidez que HBRO por lo tanto este H2SO3 es un ácido más fuerte que HBRO tal como lo vemos acá por fuerte indicamos que se disocia con mayor facilidad o que tenemos más proporción de H3O+, que de productos comparado con el HBRO cuando se disocia a lo que voy es que todos estos son ácidos débiles lo que estamos haciendo es comparar que tan fuertes son entre ellos mismos observando su valor de constante de acidez vamos a tener eso en cuenta vamos a notar la reacción de un ácido débil perdón un ácido fuerte en agua HCl esto nos forma Cl- más H3O+, porque el HCl le dona al H2O quedando H3O+, y luego anotamos otro H2SO4 este también es fuerte se nos forma HSO4 menos más H3O+, de forma similar siendo este también un ácido de Bronsted Lowry la pregunta es ¿será que el valor de K sub A para esta reacción y para esta otra reacción tendrá sentido hablarlo o comentarlo? pues no porque por ejemplo como K sub A se define productos irreactivos y como estos productos se disocian prácticamente prácticamente al 100% ¿si? habiendo prácticamente sólo iones en solución cuando queremos dividir al final entre la cantidad de reactivos estos reactivos como se disociaron completamente los ácidos vamos a tener una división acá por 0 y dividir por 0 no está definido ¿si? o dicho de otra forma para tener una aproximación este valor de K sub A tiende a ser infinito muy grande cuando tenemos ácidos fuertes ¿si? por eso no hablamos de él con ácidos fuertes no hablamos casi de él sino cuando tenemos ácidos débiles de hecho es en los ácidos débiles que lo usamos porque nos ayuda a encontrar las concentraciones en el equilibrio de las diferentes especies que se encuentran en equilibrio ¿si? muy bien vamos a dar algunos valores de la constante de basicidad para algunas reacciones de bases comencemos con NH3 cuando se disuelve en agua nos forma NH4 más más OH menos como acá tenemos NH3 una base según la teoría de Brownstead Lowry él va a aceptarle hidrógenos al H2O aquí lo aceptó y quedó con carga positiva y el H2O cambió a OH menos ¿si? la constante de basicidad en este caso tiene un valor de 1,8 por 10 a la menos 5 a 25 grados celsius si vamos con otra reacción tenemos NH4 más H2O esto nos forma N2H5 más más OH menos ¿si? donde esta es una base le recibe hidrógeno al agua y se nos forma esta especie con carga positiva y OH menos la presencia de OH menos nos está indicando que hay cierto grado de basicidad en esa solución el valor de la constante de basicidad en este caso es 1,3 por 10 a la menos 6 ¿si? si vamos con otro caso nos queda NH2 OH más H2O esta es una base le recibe hidrógenos al agua y nos queda entonces NH3 un hidrógeno de más OH con carga positiva más OH menos nuevamente observamos la presencia de león OH menos nos está indicando que aquí hay un grado de basicidad la constante de basicidad es igual a 8,7 por 10 a la menos 9 ¿si? la pregunta es ¿cuál de estas bases de estas tres que ilustramos acá tiene mayor fortaleza y cuál es la más débil? pues para eso observamos el valor de la constante de basicidad observamos que esta constante 1,8 por 10 a la menos 5 es mayor que esta constante de acá y esta constante a su vez es mayor que esta de acá la constante de basicidad aumenta en esta dirección entre mayor sea el valor de la constante de basicidad es porque la base digamos disocia con mayor facilidad que otras bases que tienen menor valor de constante de basicidad ¿si? entonces mayor constante de basicidad digamos más porcentaje de ionización más ionización ¿si? y decimos que más fuerte es esa base o en otras palabras menos débil es la base ¿si? estamos anotándolo simplemente de una forma diferente cambiamos más fuerte por decir menos débil entonces de estas bases que tenemos acá que todas son débiles la menos débil de todas es la que tenga mayor K sub B la menos débil la que tenga mayor K sub B mayor K sub B por lo tanto NH3 es la base menos débil de todas luego le sigue este valor de K sub B entre los mayores o sea que N2H4 es la que le sigue menos débil o la que le sigue más fuerte ¿si? y como este valor de K sub B es el más pequeño de todos nos indica que entre esas tres bases esta es la más débil o la menos fuerte y bueno anotar además que cuando hablamos de K sub B nos referimos a una base débil así como cuando hablamos de K sub A para un ácido débil cuando hablamos de K sub B lo hacemos para una base débil vamos a trabajar este ejercicio nos dicen plantear la expresión para la constante de acidez de la siguiente reacción esta que tenemos acá recordemos que la constante de acidez se define como un cociente entre concentración de productos y concentración de reactivos como cualquier constante de equilibrio ¿cierto? productos y reactivos vamos entonces a reemplazar constante de acidez igual para los productos tenemos H3O más y HSO3 menos vamos a anotar concentración de H3O más por la concentración de HSO3 menos dividimos entre la concentración de reactivos estos son los reactivos al agua no la tenemos en cuenta porque está como líquido puro pero al H2SO3 si lo tenemos en cuenta porque está en solución acuosa ¿si? está disuelto HSO3 esta es la expresión de la constante de acidez para esta reacción que tenemos acá nos dicen esta vez también plantear la expresión de la constante de acidez nuevamente recordamos la constante de acidez es un cociente productos arriba y reactivos abajo constante de acidez igual en los productos observamos el lado derecho H3O más y F menos ¿si? están en solución acuosa disueltos en agua por lo tanto los tenemos en cuenta luego en reactivos estos dos de acá al agua no lo tenemos en cuenta por ser un líquido puro pero al HF si lo tenemos en cuenta concentración del HF recordemos que estas concentraciones son concentraciones en el equilibrio ¿si? si seguimos con esta reacción es un ácido entonces la constante de acidez es un cociente entre productos y reactivos concentración de productos y concentración de reactivos nos queda que la constante de acidez es igual por productos estos dos que tenemos acá H3O más y HCO3 menos luego en reactivos estos dos nuevamente vemos que el agua no la tenemos en cuenta es un líquido puro el H2CO3 si lo tenemos en cuenta porque esta acuoso disuelto en agua ¿si? aquí tenemos nuevamente la expresión de la constante de acidez esta vez nos dicen la constante de acidez también para esta reacción constante de acidez igual cociente entre concentración de productos en equilibrio entre concentración de reactivos en equilibrio constante de acidez igual para productos estas dos sustancias H3O más concentración de H3O más por la concentración de HCO3 menos ¿si? HCO3 menos luego en reactivos estos dos no tenemos el agua en cuenta y si anotamos H2CO3 concentración de H2CO3 ahora nos piden la constante de basicidad la expresión de la constante de basicidad para esta reacción constante de basicidad un cociente entre la concentración de productos y la concentración de reactivos ¿cierto? nos queda entonces constante de basicidad igual para productos estos dos de acá que están disueltos entonces los tenemos en cuenta al OH menos que multiplica al NH4 más NH4 más ¿si? y luego en reactivos tenemos estos dos pero el agua no la tenemos en cuenta porque está como sólido como líquido puro perdón al NH3 si lo tenemos en cuenta concentración de NH3 en equilibrio vamos a observar que como trabajamos en general con una constante de equilibrio la expresión acá no cambia esta B de basicidad nos está indicando simplemente que hablamos de la constante de equilibrio para una reacción de una base cuando se disuelve en agua en este caso ¿si? muy bien vamos a trabajar este otro ejemplo la expresión de la constante de basicidad para esta reacción constante de basicidad igual un cociente entre productos y reactivos constante de basicidad igual buscamos productos que estén disueltos OH- está acuoso y NH3OH- también está acuoso concentración de OH- por la concentración de NH3OH- luego reactivos son estos de acá omitimos al agua por ser líquido puro y luego NH2OH que está disuelto en agua lo tenemos en cuenta NH2OH acá tenemos la expresión de la constante de basicidad no olvidemos que cuando vemos esta AC nos está indicando acuoso disuelto en agua estas especies si las vamos a tener en cuenta en la constante de basicidad vamos a trabajar con la expresión de esta reacción para la constante de basicidad productos arriba y reactivos abajo constante de basicidad nos queda productos arriba son estos dos que están disueltos OH- en su concentración de equilibrio por NH2H5 NH2H5 en su concentración de equilibrio luego en reactivos estos dos pero al agua no la tenemos en cuenta solo NH2H4 acá tenemos la expresión de la constante de equilibrio recordemos que las sales solubles como el NACL cuando se disocian lo hacen prácticamente al 100% si dejamos pasar un tiempo desde esta situación inicial vamos a tener solamente especies ionizadas si vamos a tener solamente NA NA más y CL menos esto es en la práctica y decimos que disocia disocia al 100% si por lo tanto aquí no vamos a plantear expresiones para constantes de equilibrio porque tenemos NACL que disocia como NA más más CL menos Tampoco vamos a plantear esta flechita hacia el lado opuesto porque no se forma un equilibrio el equilibrio se forma cuando tenemos la velocidad hacia adelante hacia la formación de productos igual a la velocidad hacia atrás o sea igual a la velocidad de formación de reactivos como tenemos solamente productos esta velocidad de formación de productos es muchísimo más grande que la velocidad de formación de reactivos en la práctica no notamos nada si en cambio hablamos de sales poco solubles vamos a poner el ejemplo del AGCL cuando lo introducimos en agua se disuelve AGCL esta es una sal poco soluble entonces después de un tiempo esta sal nos va a formar un equilibrio con AG más más CL menos aquí aquí si tenemos equilibrio porque esta es una sal poco soluble después de un tiempo desde esta situación inicial veamos un tiempo y tendremos entonces iones en solución pero también tenemos este AGCL vamos a anotar AG más CL menos y este AGCL que como es una sal acá lo anotamos en estado sólido vamos a anotar también acá AGCL con esto alcanzamos el equilibrio suponiendo que dimos tiempo suficiente alcanzamos el equilibrio y para encontrar las concentraciones de estas cantidades que están en el equilibrio planteamos una constante de equilibrio esa constante de equilibrio le llamamos constante de producto de solubilidad ¿por qué se llama constante de producto de solubilidad? pues porque como acá tenemos una sustancia sólida se relaciona con un cierto grado de solubilidad en el agua en este caso entonces esta constante se define como una constante de equilibrio un cociente entre productos y reactivos concentración de productos y concentración de reactivos de hecho aquí decimos constante de producto y eso es porque el reactivo en este caso AGCL y en la mayoría de casos también está en fase sólido los sólidos no se tienen en cuenta en la constante de equilibrio entonces si planteamos la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción en particular vamos a tener constante de producto de solubilidad igual tenemos en productos AG más y CL menos iones que están en solución entonces los tenemos en cuenta están disueltos AG más y CL menos pero acá con no tenemos reactivos este reactivo es el único AGCL y está en fase sólida los sólidos puros no los tenemos en cuenta en la constante de equilibrio entonces esta rayita más bien la quitamos por eso se llama constante de producto de solubilidad porque aquí al final vemos que tenemos es un producto también a notar que este KPS se define repito para sales poco solubles sales poco solubles esto de producto es porque aquí al final nos queda un producto no tenemos en cuenta los reactivos porque es sólido abajo y también vamos a anotar que esta constante depende como las constantes de equilibrio de la temperatura no nos vayamos a olvidar de eso anotemos el valor de la constante de producto de solubilidad para algunas reacciones de sales CA2 SO4 más H2O de hecho este H2O no lo voy a anotar porque ya sabemos que el H2O es el solvente nos forma CA2 más SO4 2 menos la constante de producto de solubilidad la constante de producto de solubilidad a 25 grados celsius tiene un valor de 4,9 por 10 a la menos 5 para esta reacción si tenemos también CVR que nos forma CU más más BR menos la constante de producto de solubilidad para esta reacción a 25 grados celsius es de 6,27 por 10 a la menos 9 también tenemos AGCL el ejemplo que vimos hace un momento AG más más CL menos la constante de producto de solubilidad es igual a 1,8 por 10 a la menos 10 observamos que la constante aumenta en esta dirección esta constante es mayor que esta y esta a su vez es mayor que esta de acá eso nos está diciendo algo que entre más sea el valor de la constante de producto de solubilidad tenemos más solubilidad de la sal que estemos tratando más solubilidad entonces nos preguntamos ¿cuál de estas tres sales tiene mayor porcentaje o digamos se solubiliza mejor de acuerdo a la constante de producto de solubilidad pues la que tenga mayor constante de producto de solubilidad o sea el CASO4 es más soluble de acuerdo a su KPS que el CVR y este CVR es más soluble o tiene más solubilidad de acuerdo a su KPS que el AGCL ¿sí? recordemos que estos valores de KPS KPS nos están dando una proporción entre productos y reactivos muy bien vamos a plantear la constante de producto de solubilidad para la siguiente reacción la expresión KPS constante de producto de solubilidad simplemente se define como la bueno vamos a definirlo como una constante de equilibrio productos sobre reactivos ya sabemos que aquí en reactivos no anotamos nada porque es un sólido puro entonces digamos simplemente la concentración de productos KPS es igual los productos CA2+, disuelto y CO3 2- disueltos ambos en agua CA2+, por la concentración de CO3 2- recuerdo estas son concentraciones en el equilibrio ¿sí? muy bien vamos con esta la expresión para la constante de producto de solubilidad para esta reacción de una vez vamos a notar sólido puro no lo tenemos en cuenta ¿sí? entonces decimos KPS igual al producto de las concentraciones de productos en el equilibrio ¿sí? KPS igual al producto de la concentración de estos dos productos PB2+, y luego la concentración de BR- como acá tenemos un 2 elevamos a la 2 a la 2 ¿sí? no se nos vaya a olvidar que no estamos teniendo en cuenta los reactivos porque está como sólido puro muy bien vamos a plantear la expresión para KPS de esta reacción química la constante de producto de solubilidad la calculamos como el producto de las concentraciones de los productos en el equilibrio KPS es igual aquí tenemos CA2+, concentración de CA2+, como tiene un 3 aquí adelante elevamos a la 3 multiplicamos por la concentración de PO4 2 menos concentración de PO4 2 menos como tiene acá un 2 adelante el coeficiente elevamos a la 2 esta es la expresión de KPS para la reacción que nos acaban de plantear muy bien hablemos del grado de disociación o también llamado porcentaje de disociación para eso planteemos un ácido débil HBRO cuando se disuelve en agua H2O esto nos forma BRO menos más H3O más reacción de un ácido débil vamos a dibujar también la situación que tendríamos después de pasado un tiempo se alcanza el equilibrio y tendríamos en solución las especies ionizadas BRO menos y H3O más pero como es un ácido débil también tendríamos su ácido en forma molecular no ionizada HBRO una vez alcanzamos el equilibrio resulta que se define lo que llamamos grado de disociación lo representamos con esta letra alfa grado de disociación lo vamos a calcular como alfa igual o sea grado de disociación igual tenemos arriba las moles el número de moles disociadas número de moles disociadas y abajo vamos a notar el número de moles totales el número de moles totales típicamente se expresa en forma de porcentaje así que vamos a multiplicar esto por 100% así se calcula el grado de disociación también llamado porcentaje de disociación recordemos también que este es un ácido según Bronsted-Lobry le dona acá al agua hidrógeno quedando H3O más y BRO menos recordemos también que esta fórmula de grado de disociación se aplica siempre que tengamos sustancias disociadas como lo son los ácidos o las bases o las sales ¿si? para el caso de una sustancia que no se disocia pues tendría acá 0 moles disociadas y su grado de disociación sería del 0% muy bien vamos a trabajar en este ejemplo nos dicen que 2 moles de un electrolito se disuelven en cierta cantidad de agua después de un tiempo suficiente se detectan 0,1 moles de soluto disociadas calcular el grado de disociación del electrolito la formulita que teníamos nos decía que son las moles disociadas moles disociadas entre las moles totales esto lo solemos multiplicar por 100% anotémoslo ahí nos queda alfa igual en moles disociadas buscamos acá 0,1 moles de soluto disociadas 0,1 dividimos entre las moles totales buscamos y vemos que acá hay 2 moles de un electrolito esas son las moles totales que habían al inicio anotamos 2 multiplicamos por 100% si hacemos eso en la calculadora nos queda entonces 0,1 entre 2 por 100 eso es igual a 5% alfa es igual al 5% este es el grado de disociación o porcentaje de disociación nos está indicando que de cada 100 moles de cada 100 moles de soluto que se disuelvan en realidad se van a disociar 5 moles 5 moles disociadas de cada 100 moles totales tengamos eso en cuenta las moles disociadas recordemos que son las moles que se desprenden en forma de iones muy bien vamos a trabajar con este ejemplo nos dicen que tenemos una solución 0,5 molar de ácido fluorídrico se disocia al 3,49% a 25 grados celsius calcular la constante de acidez muy bien nos piden la constante de acidez y tenemos el grado de disociación o el porcentaje de disociación como vamos a hacer acá para calcular la constante de acidez pues para eso planteemos la expresión primero de lo que tenemos el porcentaje de disociación que se calcula como las moles disociadas las moles disociadas dividido entre las moles totales entre las moles totales multiplicado por 100% este porciento podemos quitarlo sabemos ya que es un porcentaje reemplacemos los datos que tenemos alfa es igual a 3,49% pero estamos quitando el porcentaje 3,49% igual moles disociadas no las conocemos vamos a notarlo como moles disociadas moles disociadas luego las moles totales las conocemos tampoco las conocemos pero en este caso si sabemos la concentración que es de 0,5 molar como sabemos molaridad se define como moles entre litros de solución moles de soluto entre litros de solución que tal si decimos que tenemos un litro de solución en total no va a cambiar la concentración así tuviéramos 2 litros o 3 litros o 0,5 litros si siempre que tengamos ahí una solución homogénea entonces vamos a decir que tenemos 0,5 moles de soluto porque si tenemos 0,5 moles de soluto en un litro de solución esto nos va a dar una concentración de 0,5 molar 0,5 molar y este 0,5 molar es la concentración precisamente que nos están dando entonces suponiendo este un litro de solución ya tenemos acá 0,5 moles y estas 0,5 moles de ácido fluorídrico son las moles totales las que se introducen inicialmente en agua si entonces vamos a notar 0,5 moles como las moles totales 0,5 vamos limpiando un poquito acá luego anotamos este por 100 por 100 y nos queda que lo único que no sabemos son las moles disociadas para eso podemos hacer acá un pequeño truquito y es multiplicar ambos lados por 0,5 lo que hacemos de un lado lo debemos hacer del otro eso es para que 0,5 acá arriba y acá abajo se cancele ya nos falta solamente el 100 quitarnos al 100 de encima o quitarle a estas moles disociadas el 100 de al lado para que quede despejada vamos entonces a esto multiplicar perdón dividir ambos lados entre 100 porque si dividimos se cancela 100 aquí arriba y 100 acá abajo y nos quedan las moles disociadas despejadas vamos a notar entonces las moles disociadas las moles disociadas son iguales 0,5 por 3,49 entre 100 0,5 por 3,49 entre 100 eso es igual a 0,01745 0,01745 estas son las moles disociadas algo que pudimos calcular con este dato de porcentaje de ionización o porcentaje de disociación mejor dicho muy bien ya con estas moles disociadas podemos calcular la constante de equilibrio comencemos diciendo que el HF HF cuando entra en contacto con el agua como esto es un ácido le va a donar al agua y el agua queda como H3 o más y este queda como F- porque donó el hidrógeno luego planteamos una situación inicial al inicio que tenemos de HF cuál es su concentración acá la tenemos 0,5 molar anotamos 0,5 del agua no anotamos nada porque no lo tenemos en cuenta es digamos un líquido puro está en mucha cantidad está en exceso el H3 o más no hay nada suponemos que no hay nada inicialmente y de F- tampoco hay nada inicialmente esta es la condición inicial luego nos interesa es la condición de equilibrio después que se deja un tiempo suficiente a que esas concentraciones encuentren un valor constante entonces como tenemos acá 0,5 molar y dado que tenemos un litro de solución también tenemos 0,5 moles entonces estas 0,5 moles son las moles totales en el equilibrio vamos a tener lo que había inicialmente 0,5 menos las moles que se disociaron las moles que se fueron en forma de iones entonces en el equilibrio tenemos 0,5 menos las disociadas las que se fueron como iones que son 0,01745 esto es en cuanto al HF ahora en cuanto al H3 o más y al F- cuál es su número de moles cuando encontramos el equilibrio pues resulta que como tenemos acá una relación 1 a 1 tenemos un 1 acá en todas partes los coeficientes son 1 entonces estas moles disociadas de HF pasan a ser moles de iones H3 o más y F- y como tenemos 0,01745 pues ese es el dato que tenemos acá también en moles en forma de iones las moles disociadas tanto para H3 o más como para F- 0,01745 tenemos entonces los datos de concentración en el equilibrio y estas concentraciones nos van a ayudar a encontrar la constante de acidez que es lo que finalmente nos piden porque la constante de acidez se calcula como un cociente entre productos la concentración de productos y la concentración de reactivos nos queda entonces constante de acidez igual en productos en el equilibrio buscamos estos son los productos y estas son sus concentraciones en el equilibrio 0,01745 vamos a anotar entonces 0,01745 al cuadrado porque 0,01745 por 0,01745 es 0,01745 al cuadrado luego dividimos entre reactivos en el equilibrio estos son los reactivos al agua no la tenemos en cuenta es un líquido puro al HF si lo tenemos en cuenta y esta es su concentración 0,5 menos 0,01745 de hecho vamos a hacerlo cada una vez 0,5 menos 0,01745 eso es igual a 0,48255 esto de acá es igual a 0,48255 esa es la concentración que vamos a anotar acá abajo de reactivos en el equilibrio 0,48255 ya luego esto en la calculadora nos queda entonces 0,01745 al cuadrado entre 0,48255 esa constante de equilibrio nos da 6,3 por 10 a la menos 4 6,3 por 10 a la menos 4 este es el valor de la constante de acidez para esta reacción a 25 grados celsius ¿se? muy bien nos dicen esta vez que la constante de basicidad K sub B del amoníaco en H3 en agua tiene un valor de 1,8 por 10 a la menos 5 a 25 grados celsius calcular la concentración de iones OH- en equilibrio si se disuelve una solución 0,08 molar de NH3 vamos a plantear la ecuación del NH3 en agua como es una base de Bronsted Blubbery el agua le dona un hidrógeno se convierte NH4+, y el agua que pierde el hidrógeno se vuelve OH- ¿qué tenemos al inicio? pues observamos que tenemos 0,08 molar de NH3 esta es la condición inicial 0,08 molar de agua tenemos la cantidad suficiente como está líquido puro entonces no lo tenemos en cuenta en la expresión de la constante de equilibrio ¿si? NH4+, y OH- los productos de esta reacción observamos que en el enunciado no nos dicen nada de ellos por lo tanto vamos a suponer 0 su concentración inicial ¿si? luego nos interesa la concentración de iones OH- en el equilibrio ojo que aquí estamos hablando de condición inicial y nos interesa es el equilibrio por lo tanto vamos a plantear el estado de equilibrio con las concentraciones respectivas de cada una sustancia de las sustancias perdón teniendo acá el énfasis en OH- por lo tanto vamos a plantear también el cambio que tienen las sustancias como no hay nada de estas dos sustancias inicialmente entonces ellas van a aumentar su concentración ese aumento le vamos a llamar X el NH3 que es lo que hay inicialmente le vamos a disminuir su concentración bueno para que llegue al equilibrio debe disminuir su concentración ese X lo vamos a notar negativo nuevamente como tenemos coeficientes es 1 en cada una de las sustancias entonces ese valor de X se anota igual con la excepción de los signos luego en el equilibrio tenemos por ejemplo de NH3 0,08 menos X 0,08 menos X lo que había inicialmente menos lo que se consumió luego de NH4 más tenemos lo que había inicialmente más lo que se produjo o lo que se formó 0 más X eso es igual a X de OH menos 0 más X es igual a X estas son las concentraciones en el equilibrio de cada una de las sustancias si nos interesa el valor de X la concentración de OH menos en el equilibrio si es decir como estamos hablando de el equilibrio vamos entonces a usar el valor de la constante de equilibrio 1,8 por 10 a la menos 5 pero esa constante de equilibrio en este caso es una constante de basicidad K sub B se calcula como básicamente un cociente entre productos y reactivos si tenemos en cuenta la forma simplificada con concentraciones anotamos que K sub B es igual a 1,8 por 10 a la menos 5 1,8 por 10 a la menos 5 debe ser igual a la concentración de productos en el equilibrio o sea de estos dos iones en el equilibrio X y X X por X es lo mismo que X cuadrado si aquí en productos luego en reactivos vamos a tener en cuenta al NH3 al agua no la tenemos en cuenta porque no la tenemos en cuenta pues porque está como líquido puro entonces no la tenemos en cuenta solo la concentración de NH3 que en el equilibrio es 0,08 menos X 0,08 menos X tenemos una ecuación en la cual la única incógnita es X veámosla acá esta es la ecuación por lo tanto nuestro problema se vuelve ya un problema de álgebra encontrar el valor de X en esta ecuación tengamos en cuenta que nos interesa X concentración de OH- en el equilibrio vamos limpiando aquí podemos digamos este X cuadrado dejarlo de un lado solito X cuadrado con este 0,08 menos X lo podemos mandar a multiplicar a 1,8 por 10 a la menos 5 del otro lado del igual 1,8 por 10 a la menos 5 que multiplica a 0,08 menos X muy bien vamos entonces aquí a dejar esto intacto X cuadrado igual a de este otro lado aplicamos la distributiva es decir 1,8 por 10 a la menos 5 multiplica a 0,08 digamos 1,8 por 10 a la menos 5 que multiplica a 0,08 luego 1,8 por 10 a la menos 5 multiplica también a menos X adelantamos aquí el menos multiplicamos 1,08 por X perdón 1,8 por 10 a la menos 5 por X ya en este punto podemos reorganizar o reescribir esta ecuación mandando este término que está negativo al otro lado del igual pasa con signo cambiado es decir con signo positivo nos queda entonces X cuadrado más porque lo cambiamos de signo 1,8 por 10 a la menos 5 X luego este término también lo podemos cambiar de lado si cambia de lado pasa con signo cambiado es decir con signo negativo vamos a cambiarlo de lado con negativo 1,8 por 10 a la menos 5 que multiplica 0,08 esto es igual a cuánto pues si cambiamos de lado los dos términos que había del lado derecho del lado derecho no va a quedar nada anotamos 0 vamos a aprovechar multipliquemos estos dos números en la calculadora eso es igual a 1,44 por 10 a la menos 6 1,44 por 10 a la menos 6 entonces vamos a anotar X cuadrado más 1,8 por 10 a la menos 5 X menos 1,44 por 10 a la menos 6 es igual a 0 aquí observamos que esta ecuacióncita la organizamos de esta manera porque tiene la forma de una ecuación general de segundo grado de una ecuación cuadrática vamos a anotar AX cuadrado más BX más C igual a 0 esta es la forma general de una ecuación cuadrática donde observamos que el valor de A lo está tomando el 1 ¿si? el valor de B lo está tomando 1,8 por 10 a la menos 5 quien acompaña a la X 1,8 por 10 a la menos 5 el valor de C por su parte el término constante lo está tomando menos 1,44 por 10 a la menos 6 ¿si? y esto es igual a 0 tiene la forma de una ecuación cuadrática por lo tanto vamos a resolverla con la llamada fórmula del bachiller esa formulita que nos dice que hay dos soluciones posibles X1 y X2 y esas soluciones son iguales a menos B el valor negativo de B es decir este valor negativo más o menos usamos el más con la primera solución por ejemplo y el menos con la segunda solución raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC y dividimos todo entre dos veces A por lo tanto vamos a usar esta formulita la fórmula del bachiller para resolver esta ecuación teniendo en cuenta que el valor de A vamos a anotarlo por acá el valor de A es igual a 1 el valor de B es igual a 1,8 por 10 a la menos 5 1,8 por 10 a la menos 5 y el valor de C es igual a menos 1,44 por 10 a la menos 6 menos 1,44 por 10 a la menos 6 vamos a resolver la ecuación nos queda entonces que si introducimos estos valores de A, B y C bueno de hecho acá el C es negativo ¿cierto? los introducimos esos valores aquí yo lo tengo por acá en la calculadora déjenme miro con el valor positivo es decir con X1 tomando aquí el signo positivo nos queda igual a 0,00 0,00 119 y el X2 o sea tomando aquí un signo negativo eso da menos 0,0012 ¿si? menos 0,0012 a lo que voy es que ¿cuál de estos dos datos de estas dos soluciones tendrá sentido en nuestro problema de química? la solución positiva o la solución negativa pues la solución positiva porque este X si recordamos nos representa la concentración de iones OH- en equilibrio no tiene sentido en nuestro caso de química esta solución porque estaría dando una concentración negativa esto es una solución matemática si a esa ecuación pero en nuestro caso no tiene sentido por lo tanto llamémosle simplemente a X1 X la solución que estamos buscando de hecho entonces nos queda también que la concentración de OH- en el equilibrio es igual a X 0,00 119 molar las concentraciones se miden en molaridad ¿si? acá tenemos la concentración de iones OH- en el equilibrio ¿si?